¿Por qué las comidas deliciosas no tienen que estar repletas de calorías? Hoy tenemos recetas saludables y fáciles para disfrutar sin culpa alguna. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Milena Sánchez y estoy en TEM al rescate porque es una oportunidad muy buena que tengo debido a mi trabajo. Soy ingeniera de informática, también soy docente de cátedra universitaria y estoy todo el tiempo ocupada con esto del nuevo empoderamiento de las mujeres. Así que vengo a buscar una oportunidad donde puedo aprender a hacer recetas saludables, rápidas y muy deliciosas. Hola, bienvenida. ¿Cómo están? Hola, Cami. Estamos muy bien y contentas de estar aquí. Vengo con Milena, que tiene muchas ganas de aprender a hacer esas recetas tan saludables y tan deliciosas que tú sabes hacer. Entonces, vinimos a que nos enseñes. Claro que sí. Bienvenidas, Entren. Gracias. Gracias. Qué rico que estás acá. Cuéntame, ¿cuál es tu inquietud? Hola, Cami. No, pues primero agradecerte mucho por abrir el espacio de tu casa. Es muy valioso para mí. Claro. Pues básicamente mi inquietud es que creo que como muchas mujeres tenemos muy poquito tiempo, quisiera comer saludable, quisiera poder hacer recetas muy fáciles de preparar y que sean muy rápidas. Y sé que tú eres como la maestra en eso, entonces quisiera que me dieras algunos tipsitos o que me enseñes a preparar algo bien rico. Claro que sí. Bueno, en esta ocasión te voy a enseñar a preparar una ensalada que se llama César, ¿listo? Sí, pero en la versión saludable, porque no todas las ensaladas son saludables como dicen César. Para esta ensalada tengo estos ingredientes que son pollo, que lo hice en la parrilla, lo hice con un poquito de spray de aceite de oliva, ajo y sal y lo puse en la parrilla. Listo, acá tengo un mix de lechugas, mi versión saludable de crotones, que lo hago con pan saludable y los doro con un poquito de aceite de oliva también. Tengo parmesano, yogur griego, pimienta y un poquito de mostaza, sal y ajo en polvo. Cami, yo tengo una pregunta. Claro. Es muy usual que nosotras por el afán del supermercado vayamos a comprar los crotones preparados, pero yo vi que tú preparaste los crotones. Claro. ¿En qué hace la diferencia? Esto es un pan integral, aquí tengo dos piezas de pan integral y solo tienen 80 calorías esto, cuando otros crotones pueden tener el doble, más o menos 200. Lo mismo con la salsa que te voy a enseñar a hacer, esta salsa no tiene sino 100 calorías cuando otra salsa de la versión César tendría 300, entonces te voy a enseñar a hacer una ensalada rápida, pero súper saludable. Vamos a poner el mix en un plato, esto es como un bowl, ¿cierto? Ponemos la base que sería el mix de lechugas en este caso. Listo, la tenemos acá. Luego aquí tengo el pollo que ya tenía preparado, lo partí en cuadritos, es pechuga, porque es más limpia, sin la grasa, ¿cierto? Entonces nos aporta proteína muy limpia para comer. Entonces lo voy a poner así con esta cucharita, mira qué fácil, es agregar estos ingredientes acá. ¿Qué tan importante es la cantidad, cierto? Claro. Si yo, por ejemplo, como poquito, entonces me hago mi poquito de ensalada, pero si como mucho, entonces me hago mucha ensalada y también de pronto pecamos porque exageramos en la cantidad. ¿O tú qué crees respecto a eso? El pollo, depende de tus requerimientos. Por lo general, un nutricionista, una persona que sepa, te dice, según tu cuerpo, tu peso, tu estatura, te van a decir cuánta es la proteína que necesitas para tus músculos. Seguimos por acá con los crotones, las ponemos alrededor. Acá tenemos en este caso los vegetales, la proteína y el carbohidrato. Ahora vamos a hacer la salsa, ¿listo? Que va a ser como la grasa y nos va a dar un aporte también de proteína. Entonces, por acá tengo una taza, pues digamos que esto es media taza de yogur griego. Este yogur griego, cuando lo busques, que diga cero grasa y menos de 8 gramos de azúcar es importante porque no todos siempre son saludables. Bueno, entonces tengo por acá mostaza, más o menos una cucharada, dos cucharaditas. Las agregamos acá. Un poco de pimienta, esto es al gusto, aunque le guste. Tengo sal. Este yogur que yo compro griego, tiene muy poca azúcar, entonces se puede preparar en estas recetas. Esto es ajo en polvo, también es al gusto, ¿listo? Ahora vamos a revolverlo. Esta va a ser nuestra salsa en la ensalada. Mira qué rica. No te imaginas este sabor tan delicioso. Ahora vamos a ponerle a nuestra ensalada el aderezo. Miran qué rico. Con esto sí no tenemos que calcular. Le podemos aplicar la cantidad que es el queso. Sí, claro que sí. Y cuando estés comiendo, pues, ponerle un poco más. Y por último, tenemos el queso parmesano que tenemos acá. Se lo ponemos. Mira qué completo está este plato. Y mira qué fácil fue esta ensalada. Rápido. Rápido y delicioso. No sabes el sabor. Delicioso. Mire, mira, te voy a enseñar una torta fit, súper fácil. Más o menos me demoró menos de 20 minutos haciéndola. Y vamos a usar en esta receta avena molida, un banano, un huevo, nueces, esencia de vainilla, un poco de cocoa en polvo, yogur griego, chips de chocolate, que por lo general los compro sin azúcar, ojalá, endulzante, canela en polvo y polvo para hornear. El primer ingrediente es un banano que vamos a triturar muy bien. Vas a ver lo fácil que es hacer esta torta fit. Estos ingredientes más o menos son para dos o tres personas, ¿listo? Para que compartas en tu casa. Seguimos con la avena. Esto es más o menos media taza de avena. Listo. Seguimos con el huevo. ¿Ok? Con el yogur griego. Esto lo que nos está reemplazando es la mantequilla en una receta. Mira quién la estamos omitiendo. Continuamos con un poco de esencia de vainilla. Aquí más o menos una cucharada y media de esencia de vainilla. Un poco de cocoa. Ya esto es como al gusto. Depende qué tanto te guste a ti el chocolate. Echamos una cucharadita. Pero la cocoa es amarga, ¿cierto? Sí, no tiene azúcar. Es decir que si usamos más cantidad de cocoa va a quedar más amargo o... Exacto. Sabe más a chocolate. ¿Listo? Continuamos con canela en polvo. También todos estos ingredientes son al gusto. El que no le guste la canela la puedo omitir. Muy importante, cuando hacemos una torta, el polvo para hornear. Estoy usando como una media cucharadita. ¿Listo? Puedo omitir el azúcar porque como ya tiene banano, ¿cierto? Pero voy a ponerle un poquito de endulzante. Como para darle ese toquecito de más dulce. Ahora vamos a mezclar todos estos ingredientes. Terminamos de mezclar muy bien nuestros ingredientes. Y yo tengo por aquí estas dos refractarias, por decirlo así, que son aptas para el horno. ¿Listo? Esta receta la vamos a hacer hoy en la freidora de aire caliente. Se puede hacer también en el horno, pero por practicidad decidí hacerlo en la freidora. Cami, te hago una pregunta. Si es en la freidora, ¿podríamos entonces también utilizar refractarias de aluminio? Claro, o una completa, o una como en la que se hace el pan, o la que más te guste. La que tengas en tu casa. Por último, le ponemos las nueces. Acá tengo nuez del Brasil, marañón y un poco de coco. Los chips para darle un toquecito de color, de vida. Ahora ya tenemos nuestra torta lista para llevar a la freidora de aire, donde la dejaremos más o menos entre 12 y 15 minutos. Vamos revisando. Cami, ¿a qué temperatura debemos ponerla en la freidora de aire? A 180 grados. Bueno, Mille, ya pasaron 15 minutos y así quedaron nuestras tortas fit. Mira qué delicia, cómo se ven de hermosas. Esto nos va a servir en una tarde en la casa, delicioso, con muchas ganas de comer un dulce. Maravilloso, Cami, realmente pensé que era mucho más complicado hacer una torta y que involucraba muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Te agradezco mucho. Es una opción muy rica para calmar esas ganitas que nos dan a todas de dulce y de romper la dieta y me parece muy saludable. Con mucho gusto, Mille. Me encanta que hayas venido a mi cocina, que te haya gustado la receta. Espero que ahora en adelante sea práctico en tu día a día. Mille. 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 Mille.